Música 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 Venga 38 El chimborazo va ahi a centro venga. Mi amor, suba, suba. Cobra pasador. Pare. Uy, ñaño, yo no pico. Siga solo, nomás. Ey, ey, ey. Vete, pe veterano. Ay, aguante. Ay, aguante. Ay, aguante. Sube, copi, sube. Ya, pe veterano, sube rápido. Espere, señor. Hasta la mano. Ay, espere. Ey, ey. Ay, tome, señor. Ey, ey. Ey, ey. Estos señores son malclados. Me ayudan a los viejos. Ay, ay, ay. Ya no se puede hacer nada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eh, pare. 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 Ya, pe veterano, chuba. Rápido, lote, chica. Para atrás. Señor, trátenme bien que le estoy parando por un servicio. Oye, pe sientate rápido que la gente quiere viajar. Ya lo que queremos viajar. Pero eso no quiere decir que le vamos a recibir maltrato por parte de ustedes. Pedazos majaderos. Miren la basura. Por todos lados. La lata retorcida. Fierro oxidado. Por Dios. Para colmo, este asiento está mojado. De clase de servicio. Oya, tocó esa frenelis. Acá tú mismo esa nota. Señor, ya no discuta. Quiero que se sienta limpiecito y especialmente para usted. Lo que me faltaba. Perdón, ¿qué dijo? No, no, gracias. Lo que te pierdes. No, no, gracias. Lo que te pierdes. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya, pe, sereno, bajar rápido, loco. Usted no come el tiempo. Ya, come el tiempo. Aguanta, aguanta. Ay, ay, ay. ¿Por qué se me está pasando el tiempo? Es a mí, mírame, aquí todo, tu marito. Ay, ay, ay. Como que si nunca van a envejecer ustedes. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Me quedo. Ya, pe, veterano. No haga relajo y bájate de uno. Que carro está para allá. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Como que si nunca van a ser veteranos. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Señores, el servicio de buses colectivos humanos y colectivos se constituye en un servicio de carácter público. Por el cual pagamos. Por tal razón, debemos exigir que sea de una mejor calidad. No permitamos que se nos irrespeten al momento de utilizar estos medios de transporte. Recuerden que nosotros somos los únicos que podemos cambiar esto. Por eso, ¡TODOS JUNTOS POR EL CAMBIO! ¡TODOS JUNTOS POR EL CAMBIO! Bye! The cups ESTFEIR ны Or悩み library ajala y i